Buenos días hoy vamos a preparar unos espárragos verdes trigueros de aranjuez con tempura y estos son los ingredientes necesitamos espárragos que sean gorditos harina de tempura aceite de oliva virgen extra sal y agua fría vamos a cocer los espárragos ya los tengo yo partidos les he quitado la parte de atrás que es la que está más dura y vamos a cocerlos pues hasta que estén tiernos no mucho porque luego hay que freírlos hemos echado el agua y la sal y vamos a echar los espárragos que los cubra también los podéis hacer al vapor si queréis lo vamos a cocer pues unos 10 minutos hasta que se cuezan vamos a echarlos todos y los vamos a a dejar que se hagan mirad ya cuando llevan un rato cociendo los espárragos los hemos subido un poquito las puntas hemos pues atravesado una cuchara de madera porque la punta se cuece enseguida y para que no se deshaga porque la parte de atrás tarda más los ponéis así para que con el mismo vapor se terminan de cocer las puntas así que así lo vamos a tener un ratito más hasta que se cuezan luego con un tenedor los pincháis para ver si están cogéis un tenedor y pincháis y si se hunde bien que se clava están ya cuando ya estén cocidos lo vamos a escurrir bien tienen que estar bien escurridos sequitos total bueno ya están escurridos los espárragos ya están tiernos y aquí ya veis todos los que he cocido porque la mitad los haré con tempura y la otra mitad los haré con una salsa mayonesa ahora para hacerlos con tempura es recomendable dejarlos enfriar para poderlos manipular bien con las manos yo ya los he cocido hoy y los voy a dejar que enfríen ahora a temperatura ambiente y luego los meteré al frigorífico para mañana y ya mañana os hago la tempura para que veáis que buenos que van a salir así que os recomiendo que los cozáis y los dejéis enfriar bueno vamos a preparar la tempura para los espárragos en un plato echamos agua fría del frigorífico si puede ser y si no le echáis un hielo para que se enfríe un poco porque fría tiene que estar para hacer la tempura vamos a ir añadiendo la harina y vamos a hacer como una masa lo vamos a ir batiendo con un tenedor hasta que esté pues hecho una papilla y echar agua según los espárragos que tengáis porque no vais a echar mucho pero para media docena de espárragos eso se va viendo la cantidad siempre os va a sobrar de todas las maneras mejor que os sobre pero vamos a echar como un vasito pequeño de de los de agua por la mitad y vais añadiendo la harina hasta que coja cuerpo poquito a poco la harina poquito a poco porque en esto no se tiene que quedar apelmazado si veis que se os queda muy seca como ves añadimos un poquito más de agua vamos a seguir bueno esto yo creo que ya está veis que era como una masa que tiene que quedar así este tipo ni caldosa ni espesa espesa porque ahora lo que vamos a hacer cuando hemos cocido los espárragos hemos echado sal pero vamos si le echáis un poquito de sal a la masa aunque es una capa muy fina la que queda lo que es la tempura pero vamos la admite un poquito de sal si queréis y ahora lo que vamos a hacer va a ser rebozarlos y ir friéndolos metemos el espárrago en la masa lo que hacemos es escurrimos un poquito y a la sartén vamos a ir echándolos todos para que se vayan friéndolos bueno los vamos friéndolos poquito a poco mirad ya que doraditos que queda una capa fina y crujiente ahora una vez que los tengamos todos los vamos a sacar a un papel absorbente para que absorba si tiene un poquito de exceso de grasa y vamos están más ricos que nada bueno que os puedo decir de este plato mirad que espárragos con tempura le hemos adornado con unos tomates cherry con un poquito de sal y le hemos dado un toque con un poquito de miel de caña esto a la tempura y a la verdura le va fenomenal lo que es un toque veis como un adornito y veréis que buenos que están bueno esto no os digo nada si lo probáis lo vais a repetir mil de veces y ahora en primavera con los espárragos de aranjuez que están riquísimos si los hacéis con espárragos finitos finitos o a lo mejor vamos no hace falta ni que los cozáis con un poquito de vapor sobra bueno espero que os guste que lo hagáis y que os aproveche les veis les veis Gracias.